En la recta final de Bola Viva, pues un tema que dejamos pendiente en la pasada de emisión, calendario. Algo que ha sucedido años anteriores, que ha provocado muchísima polémica, realmente hasta momentos desagradables entre aficionados, equipos, directores de equipo, que se vuelva a repetir en esta oportunidad. Pero que yo estoy seguro, se está revisando el calendario, yo estoy seguro que la Dirección Nacional del Béisbol lo va a tener presente para tratar de solventar lo mejor posible esto que vamos a comentar acá. A ver, en concreto, se está planificando jugar juegos pendientes en el mes de enero y esto va a provocar que incluso tengamos que definir los últimos clasificados después del parón por fin de año. ¿Qué puede provocar esto, Mérigo? Lo que tú comentabas, el tema de equipos que le bajan el pie al acelerador. Pero mira, vamos a suponer que todo el mundo quiera entregarse en el terreno, que todo el mundo quiera comerse la pelota después. Que no va a ser así. Pero bueno, vamos a suponer que sí, vamos a suponer el escenario indial. Al menos no ha sido así. Pero vamos a suponer el escenario indial. Disculpe un momento, un equipo que está en el lugar 14, que no va a clasificar, que no va a los playos, que resistencia le puede poner. Pero por eso mismo, vamos a suponer que sea el escenario ideal, que todo el mundo quiera comerse la pelota. Después que ha pasado el fin de año, después que usted sabe que no va a clasificar, que usted no tiene, digamos, incluso números para ser pedido como refuerzo, ese pelotero después que llegue el 27 de diciembre lo que va para la casa es a descansar. Cuando lo llamen el día 2 o el día 3 a jugar los partidos pendientes, simplemente va a ir a cumplir con la función que tiene que hacer. Pero el otro elemento importante, mirándolo desde el punto de vista de los equipos que están en zona de clasificación, ¿cómo va a ser ese fin de año? ¿Cómo va a ser la preparación de esos equipos que se están jugando clasificación en esos días? O sea, esa es la otra gran disyuntiva. Y el tema de todo esto es cuán bien, o sea, cuánto de bien le puede hacer a la pelota cubana dejar pendiente equipos por clasificar durante varios días cuando se está, todos sabemos, en fiesta durante todo el fin de año. Lo ideal sería terminar, lo ideal sería terminar, dejarlo todo listo, los 8 clasificados, pedir los refuerzos y simplemente las personas involucradas en continuar en los play-offs, entonces arrancar en el mes de enero, lo que sería ya la post-temporada. Bueno, yo difiero en algo de lo que dice Batista. Yo no me había dado cuenta de esto y estoy muy de acuerdo con él que es contraproducente realizarlo. Pero en lo que sí no estoy de acuerdo en que van a ser equipos clasificados, pues no cuidarse, son profesionales. Sí, claro. Tienen que cuidarse porque en el mundo entero, las ligas que se juegan de fines de año, los peloteros van a su casa y tienen su festividad de fin de año y saben que tienen que cuidarse porque esa es su profesión. Pero es que aunque tú entrenes, te prepares, puedes perder la forma deportiva de cómo venga. O sea, le sucede a todo el mundo que tiene que jugar el fin de año, en eso no. Pero en lo que tú planteas, yo estoy 100% acuérdico, yo no me había dado cuenta. Yo creo. Y cuando me lo dijiste, tienes toda la razón. A ver, ¿qué sugerimos? ¿Cómo ayudamos a nosotros a pensar sin que esta sea la solución? El escenario ideal sería comenzar la temporada una semana antes. No creo que lo vayan a hacer. No, eso no va. Pero el escenario ideal sería comenzar el día 5 o 6 del mes de septiembre, terminar alrededor del 20-21 en la clasificatoria y dejar entonces los últimos días de diciembre para jugar partidos pendientes y elegir refuerzos porque vuelvo a reiterar, para mí los refuerzos deben ser desde que arranquen los play-offs, no en la semifinal. Yo tengo otra porque eso no se va a cambiar. El día 2 está planificado con métodos de entrenamiento y demás. Yo pienso que quizás, mire, está previsto que sobre la serie 15-16 sea el juego de las estrellas. Quizás durante esa semana se puede tomar como recuperación de partidos suspendidos hasta ese momento. Los equipos pueden tener dos, pueden tener tres. Una semana de recuperación, de limpiar. Quizás en el juego 40-50 que hay oportunidades para muchos equipos todavía de que todo el mundo se iguale. Y yo creo que este juego de las estrellas, bueno, mire, lo podemos hacer a lo mejor el 3 de enero, el 4 de enero, y después comienzan los play-offs. O comenzamos los play-offs y dejamos el juego de las estrellas para el final. Pero yo creo que es importante... No creo que sea lo idóneo tampoco. Pero es más importante garantizar el calendario que el juego de las estrellas. Sí, en eso sí estamos de acuerdo. Pero hay que sacar tiempo. Y el juego de las estrellas casi siempre separa la serie una semana, entre una cosa y la otra. Entonces, vamos a aprovechar esa semana para garantizar el espectáculo, la rivalidad, que todo se mantenga caliente para el cierre de la serie. Después ubicamos el juego de las estrellas. Vaya, es raro, pero estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo. Me alegro mucho. Bueno, es que usted nunca está de acuerdo con nadie. Me alegro mucho. Estoy de acuerdo con los años. Sí, sí, sí. Eso es casualidad. Ah, y se va a jugar de otra manera, con otra rivalidad, con otro interés. Estos partidos donde los equipos realmente tienen posibilidades de clasificar, aunque sea para un octavo lugar, de que, como usted decía, voy a esperar el 3 de enero, que ya se sabe. Yo si voy, no voy. A mí me interesa jugar, a mí no me interesa jugar. Cierre de año, cierre con todo. Ocho equipos clasificados, listos para jugar post temporada. Hemos tenido malas experiencias con esto. Y una serie que se ha preparado con rigor, que se ha revisado y se está revisando todo, para que sea un digno espectáculo, como todos esperamos siempre en la temporada cubana de béisbol, yo creo que este es un punto que todavía se puede superar. Y hay tiempo. Hay tiempo y los equipos van a estar a favor de esto que estamos hablando. No tenemos la verdad absoluta. Es simplemente sugerencia. Simplemente una sugerencia en este programa. Y visorando, miren, mirando con luz larga. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos acá. Con gusto estar en Pinar. A Pinar del Río, sí. Punto final a nuestra emisión. Desde Pinar del Río, Tierra de Campeones. Estaremos la próxima semana, entonces, para analizar, polemizar, comentar sobre el béisbol en Cuba.